Hablamos con Doña Rita Cartagena, ella lleva el sector turístico de este gran país que es El Salvador y aquí, bueno, con este café que me ha dicho que es uno de los productos principales también, además de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, es un gusto de ver, así un agradecimiento muy especial por esta oportunidad de dar a conocer todas las bellezas, además de las bellezas paisajísticas y todo, tenemos también parte de nuestra gastronomía que es el cafecito. Quien no se levanta en la mañana siempre pensando en un cafecito y qué mejor que en el cafecito salvadoreño porque está siempre cultivado con ese amor, con ese cariño, con esa calidez que la gente salvadoreña le da a todos y lo ponemos también, está plasmado en el cafecito. Quiero contarles que ahora con orgullo podemos decirles que tenemos, que se me hizo el barista Alejandro, el que nos está proporcionando el café ahora, es el que ganó el barista mundial de 2011, perdón. El 2011 él fue el barista mundial que ganó. ¿Por qué? Porque todo el café, todo el proceso y todo eso que así lo ha llevado y nosotros con orgullo tenemos que promoverlo salvadoreño. Claro que sí, bueno, si vamos, nosotros por ejemplo no hemos ido nunca a El Salvador, pero si vamos, ¿qué nos recomendaría usted? ¿Qué nos podemos perder de esta armadura? Mire, le voy a contar que nuestro país es un país pequeño pero grande, maravilloso, con unas playas inigualables, con una cordillera del volcán que ya no se diga, una naturaleza increíble. Usted puede hacer todo lo que se le ocurra en El Salvador y lo mejor es que puede desayunar en una frontera y puede ir a dormir tranquilamente en la otra, en el otro extremo del país en el mismo día. Pero lo lindo es ir visitando, ir quedándose ahí, visitar esas playas tan maravillosas que en todo el país tiene algo, algo que enseñó. Y ya no digamos nuestros pueblos, nuestros municipios, que ahora se llaman pueblos vivos del país. ¿Por qué? Porque están vivos, están preparados para recibir al turista y enseñarle cuál es su cultura, cuál es su tradición, cuál es su costumbre, cuál es la historia y el orgullo de ser de ese pueblo, de ser parte de El Salvador y que lo promovemos cada día. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder hablar con usted y bueno, me lo apunto para un próximo destino de ir a este maravilloso país. Definitivamente lo esperamos, estamos convirtiendo al país en un destino turístico, muy encantador. Tenemos que hacer un reportaje ahí en pronto, ¿eh? Definitivamente, va a ser un reportaje bellísimo. Y ya va por usted, será maravilloso. Ay, gracias, gracias, va a ser un gusto. Quiero presentarle aquí a nuestro orgullo nacional, en la parte de café, Alejandro, el barista que le comentaba de que fue el ganador a nivel mundial en el concurso de los baristas el 2011, ¿vea? Así es que usted ahora va a tener la oportunidad de tomar un cafecito de estas manos maravillosas de Alejandro. Bueno, Alejandro, ¿cómo se consigue tener ese gran premio y reconocimiento? Pues este es un campeonato que se hace anualmente, cambia de sede cada año y lo que se busca es el mejor preparador de café del mundo. Entonces, a mí me tocó competir el año 2011 con 54 países, ya había competido en el 2010 también, y pues gracias a Dios fue El Salvador el que ganó el primer campeonato de baristas de un país productor. Pues enhorabuena y, bueno, vamos a probar ese cafelito. ¿Qué parece? Muchas gracias. Bueno, pues, a ti.